Nubes de humo provocadas por los incendios forestales producen irritación en los ojos y las vías respiratorias, fusión pulmonar reducida y el empeoramiento de condiciones preexistentes de los pulmones o de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el asma. El humo está contaminando el aire, el aire que respiramos, y con este humo viene una serie de alergenos. ¿A quiénes nos afecta? A todos, porque disminuye la calidad del aire que respiramos. ¿Pero a quiénes les afecta más? Personas alérgicas, los que padecen asma, los que generalmente padecen alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El famoso EPOC, enfisema, también es un componente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, pues, son a los que más les va a afectar. Al inspirar estos humos, pueden exacerbarle sus cuadros respiratorios. El epidemiólogo explicó como resultado de la inflamación de los pulmones, de los efectos al corazón y los vasos sanguíneos, las consecuencias de la inhalación del humo pueden incluir tensión de pecho, falta de aire, resollar, tos, ardor en las vías respiratorias y de los ojos, dolor en el pecho, vértigo o mareo y otros síntomas. Recomendó permanecer en casa con ventanas, puertas cerradas y orificios tapados, si es necesario y tiene para su comodidad, haga funcionar el aire acondicionado en el modo recirculación. Si no, el ventilador hace la dispersión de las partículas generadas por el humo. Para Notivision, Claudia Martín.